Así como la historia está llena de sucesos interesantes y extraños, muchos de sus protagonistas también lo son, algunos más conocidos que otros, pero al final todos han llamado la atención de alguna manera, a tal punto que preguntas como ¿Quiénes realmente eran? o ¿De dónde vinieron? parecen surgir casi de inmediato, lo cierto es que sean extrañas celebridades, estafadores o extravagantes personajes, vale la pena conocerlos. En este video haremos un viaje en el tiempo para ir detrás de estas figuras del pasado, sin más prepárense y pónganse cómodos porque hoy les presento 5 extraños personajes de la historia. Kasper Hauser fue un alemán que vivió posiblemente entre 1812 y 1833. Este llegó a ser muy famoso en Europa justamente por su extraño y misterioso origen. Todo comenzó el 26 de mayo de 1829 cuando el joven Hauser, aún un adolescente, fue encontrado en las calles de Nuremberg, Alemania. Este tenía una carta que señalaba que había venido de una frontera bávara. El joven se veía saludable y bien alimentado y aparentemente no tenía ningún problema mental, ya que conocía conceptos básicos y era capaz de realizar las actividades más simples. El único problema era que no tenía idea de por qué estaba ahí. Obviamente esto llamó la atención de muchos rápidamente, ya que su misterioso origen daba pie a muchas teorías. Incluso algunos curistas, teólogos o pedagogos llevaron a cabo una multitud de ensayos para enseñarle a hablar y escribir y para integrarse a la sociedad. Sin embargo, no se logró establecer totalmente su origen. Hauser afirmó después haber pasado sus días en una oscura celda, pero eran tan pocos sus recuerdos que resultaban insuficientes para saber quién era realmente. Como sea, este comenzó una nueva vida en Nuremberg. Seis años después, el joven Hauser fue asesinado por un asaltante a puñaladas por razones aparentemente desconocidas. Esto también fue todo un misterio y se especularon muchas cosas al respecto. Uno de los rumores más fuertes es que Hauser habría sido el príncipe heredero de Baden, a quien creían muerto desde la infancia. Hecho que habría beneficiado a su tío quien lo habría sustituido por un niño moribundo. Sin embargo, no se pudo saber o confirmar con certeza estas versiones, por lo que sigue siendo un gran enigma. Si hablamos de extraños personajes, es imposible no mencionar al conde Saint-Germain. La historia de este personaje comienza en 1745 cuando aparece en Inglaterra. Te hacía llamar el conde Saint-Germain y hablaba cosas increíbles. Además, se especulaba que era italiano, español o polaco. También se especuló que era un sacerdote, un violinista, un noble y entre otros. Lo cierto es que este hombre que recibió muchos nombres causaba una gran curiosidad. Además que su aspecto le daba una aura misteriosa que hizo pensar a muchos que se trataba de un espía, aunque nadie supo precisar para quien trabajaba. En fin, quizá la historia más sorprendente que se cuenta sobre él es que habría afirmado haber vivido varios siglos. Y bueno, este extraño personaje también destacaba por ser un caballero educado y sofisticado, a tal punto que impresionó a la nobleza francesa. También destacó como filósofo, compositor y escritor. Un capítulo interesante en su vida es que llegó a coincidir en París con el mismísimo Giacomo Casanova, quien escribió en sus memorias lo siguiente. Este hombre extraordinario, destinado por la naturaleza a ser el rey de los impostores y los charlatanes, decía de manera fácil y segura que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía el dominio de la naturaleza, que podía fundir diamantes, profesándose capaz de formar de 10 a 12 diamantes pequeños, uno grande del agua más fina sin ninguna pérdida de peso. En fin, para 1779, tras una vida de aventuras, el conde Saint Germain se retiró al ducado de Schleswig, en el norte de la actual Alemania. Ahí fue apoyado por un noble, quien le proporcionó un taller en el que se enfocaría en temas como la alquimia. En este lugar moriría en el año 1748, dejando numerosas composiciones musicales y manuscritos. Hasta hoy, este misterioso personaje sigue causando muchas especulaciones que incluso lo señalan como un viajero del tiempo. Henry Cyril Payet es otro interesante personaje que no pasó desapercibido, pero no por su misterioso origen, sino por su extravagante vida. Este hombre de nacionalidad británica vivió entre 1875 y 1905, es decir, vivió menos de 30 años. La parte más rocambolesca de la fugaz vida de Henry comienza a los 27 años, cuando hereda el título de marqués de Engelsy, y junto con esto hereda unos 300 mil acres de su familia, y un estipendio anual equivalente a unos 14 millones de dólares actualmente. El joven Henry viéndose libre de responsabilidades, hizo lo que tal vez algunos harían, hacer realidad sus sueños más salvajes. Este no se midió en gastos y por ejemplo encargó hacer sus túnicas con incrustaciones de diamantes y zafiros. Sus autos también fueron modificados para que puedan lucir gemas, metales preciosos y para emitir perfume en lugar de humo. Por otro lado, está obsesionado con las fotografías, por supuesto, de sí mismo. Pero este excéntrico marqués también buscó tener una esposa, por lo que se casó con su prima, aunque tiempo después ella juró que el matrimonio nunca se consumó, así que este matrimonio se anuló a los dos años. Además agregó que la trataba como una muñeca a la que adornó con gemas caras y le pidió que modelara, sin llegar a nada más. En fin, también se dedicó a modificar sus propiedades. La capilla de su finca se convirtió en un gran teatro donde montó obras conocidas, contratando actores a un precio elevado hasta 10 veces. Por supuesto, él mismo se encargaba de los papeles principales y claro, no desperdició la oportunidad de hacer bailes seductores e hipnóticos. Pero aún con el gran presupuesto que tenía, en tan solo dos años, Henry estaba arruinado económicamente. Acumuló unos 700 mil en deudas y casi todo lo que tenía se destinaría a pagar, incluyendo su colección de bastones que en ese momento era la más grande del mundo. Finalmente, el excéntrico marqués falleció a los 29 años de tuberculosis y su primo que heredó su título se dedicó a pagar las deudas y después hizo todo lo posible por borrar cualquier recuerdo de Henry. Gifford Liberace von Blütschen fue un militar prusiano que vivió entre 1742 y 1819. Este fue comandante de las batallas de Leipzig y Lutzen en 1813. Además, fue decisiva su intervención inmediata posterior en la batalla de Waterloo como comandante en jefe del ejército prusiano. En fin, llegó a recibir el Paule de Marie, el premio militar más importante de Prusia en ese momento. Sin duda, este personaje era un gran líder. Sin embargo, si no fuese por ser un militar brillante, muchos tal vez no lo habrían soportado, ya que a menudo era descrito como un hombre impulsivo, con frecuentes problemas con el vino, las apuestas y asuntos de mujeres. Incluso perdió ascensos por esto. Aún así, siempre se las arreglaba para salirse con la suya. Por ejemplo, fue ascendido a coronel de los Usares y en 1801 ascendido a teniente general. Todo esto muy a pesar de sus problemas a los que se sumaban sus extraños comportamientos. Entre los delirios más locos que se le ocurrieron alguna vez y que se hacía presente cada tanto, estaba su creencia de que un hombre francés lo había embarazado. Pero esta alucinante historia no terminaba ahí, sino que Blusham estaba convencido de que en cualquier momento daría luz a un bebé elefante. En fin, esta y otras excentricidades se contaban sobre él. Lo que queda claro es que su comportamiento errático era parte de su personalidad, pero no fue impedimiento destacar en el ámbito militar. Uno de los oradores más importantes de la historia fue Demóstenes. Este nació en Atenas y vivió entre el 384 y el 322 a.C. Para convertirse en un gran orador, se dice que Demóstenes tenía un régimen de entrenamiento arduo y a veces extravagante. Dedicaba largas horas a estudiar retórica y derecho en un estudio subterráneo diseñado especialmente para él. Además, entrenó con un actor para controlar sus movimientos corporales. Para superar su tartamudeo y dificultad para respirar, practicaba hablando con pequeñas piedras en la boca, gritaba sus discursos corriendo cuesta arriba y hasta los cantaba sobre el sonido de las olas. Lo más curioso de todo esto era su técnica para combatir la procrastinación. Este se rapaba el cabello de un lado de la cabeza con la esperanza de sentir vergüenza y estar más motivado a quedarse en casa y concentrarse en sus estudios. En fin, medidas extremas que lo convirtieron en uno de los oradores más importantes de la historia. Aunque también lo inclinaron hacia el lado excéntrico y extraño de su genio. Como ven, existen toda una lista de personajes bastante inusuales, pero este video se ha terminado. Por ahora cuéntame cuál de estos personajes te pareció el más extraño. Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!